Uno de los grandes problemas que tiene la vereda Los Arrecife es que no tiene conectividad. Los habitantes de este sector le solicitaron gestión al alcalde de Arauca, también el mejoramiento de las vidas para poder sacar sus productos. Los habitantes de la vereda Los Arrecife del municipio de Arauca le agradecieron al alcalde de la capital araucana por realizar la jornada de despacho al barrio en este sector. También dieron a conocer la parte turística. Agradecido con Dios y con todas las instituciones que nos acompañan en este día, de verdad que nos llena de mucho orgullo y mucha satisfacción poderlos recibir y mostrarles nuestro entorno, nuestra vereda. Decirles que Arrecife es un territorio de paz, es una vereda muy segura y se proyecta como uno de los sitios turísticos del departamento de Arauca, del municipio de Arauca. Ya estamos recibiendo personas de otros sectores que quieren venir, conocer nuestra vereda, nuestros espacios que tenemos, tenemos avistamiento de ave, tenemos todavía ganadería y producimos cultivos, también tenemos cachamas, pozos piscícolas, producimos lo que son los pollos, los huevos y demás productos del campo. El presidente de la vereda de los Arrecife, Rafael Mejía, dijo que una de las necesidades de este sector de la capital araucana es la falta de conectividad. Las necesidades más sentidas son la comunicación, nosotros a veces pues tenemos fallas en la comunicación, aunque estamos muy cercanos al pueblo, quedamos desconectados, no tenemos conectividad ni para hacer llamadas, ni por el servicio de internet, en algunas fincas hay internet satelital, pero los que no tienen la capacidad de contratar ese servicio, pues estamos incomunicados. Otra de las necesidades es el mejoramiento de la infraestructura del colegio de la vereda de los Arrecifes para mejorar el nivel académico. También le solicitamos al señor alcalde un mejoramiento para la escuela, cerramiento, mejoramiento para la cancha y una cubierta que nos permita pues tener un espacio tanto comunitario como para los niños que están en la escuela. También se le solicitó al alcalde de Arauca el mejoramiento de las vías de la vereda de los Arrecifes para poder sacar sus productos. De igual forma pues le solicitamos al alcalde mejoramientos en las vías, mejoramiento en la productividad, apoyo en la productividad para nosotros poder competir y sacar nuestros productos al mercado. La comunidad de este sector espera que los anuncios hechos por la Administración Municipal de Arauca se cumpla en el menor tiempo posible.